Música Futuriti del Tequila En tonalas se jugaba En la venta de alamitos Los espinos Acombraban Una favorita Una yegua colorada En la cuadra Las Juanitas Pedro Aceves La enseñaba A quebrar Desde las puertas Pa' correr Se acomodaba Rodrigo Su hijo el yoki Que a la potranca montaba La Gisela La Gisela Fue su nombre Desde la Primer carrera Al 3A De San Miguel En Tercia iba La Canela La Pieta Mostró a la clase 300 300 Varas de tierra Con la castilla Bajaron La Galilea En 300 La Gisela Con la gente Si yo la Joga una prieta Le aplico la misma dosis La Gisela La Gisela En 400 La Gisela Chague, Esteban y Mari Los hermanos de Espinoza Los hermanos de Espinoza Los hermanos de Espinoza Los hermanos de Espinoza Oye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!